Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a otro video de predicción de Banlist, donde siempre analizamos los resultados de la última copa para determinar qué dex puede tocar Konami usando tanto los tops de la copa, en este caso el top 128, más los resultados del informe 26, que son los dex más usados en toda la segunda fase. También para recordarles, es posible que esta Banlist sea anunciada dentro de unos días, ya que en las reglas para las finales de la copa KC, dice que los duelistas deberán seguir la lista de cargas prioridades limitadas que será efectiva a partir del día 10 de julio. Entonces suponemos que el día 25 de junio por la noche, o el día 26 de junio por la madrugada, debería estar saliendo esta nueva Banlist. También inferimos que como acaba de haber un cambio de habilidades, no va a haber un cambio de habilidades, pero que sí va a haber la lista de cartas prohibidas y limitadas actualizada. Vale, habiendo dicho eso, vamos primero a analizar los resultados. Primero tenemos los dex que se usaron en el top 128, no están todos, pero con esto ya nos podemos dar una muy buena idea, hay como 120 o algo así. Vemos que los más usados fueron Arpías, Thunder Dragons, Resonadores, Cyber Dragones, que por cierto, Cyber Dragón fue el que llegó en número 1. También Onomads, seguidos por, bueno, Tech Genius, Tiramis, Luna Luz. Creo que ya a partir de ahí ya podemos ignorar todo lo demás, porque varios son nada más un solo deck. Entonces si tuviera que poner algo en tier list, lo pondría a lo mucho hasta Shira Nuis, que son 5 decks por lo menos. Y de lo que tuviera que tocar, yo creo que tocaría hasta los Onomads. Todo lo demás no siento que sea necesario tocar. Entonces nos quedamos nada más con 5 decks. Y en cuanto a los resultados de la segunda fase, eliminatorias del torneo preliminar de la KCGT, nos podemos dar una cuenta que también está Arpías, seguido por Resonadores, luego Blue Eyes, luego Thunder Dragon y por último Onomads. Entonces también hay 5 decks, pero en lugar de Cyber Dragones están Blue Eyes. Entonces, creo que esos dos van a ser los dos decks que primero voy a hablar. Primero que nada, el Blue Eyes. ¿Por qué? Porque simplemente fue usado mucho, más no llegó en los tops. Ni siquiera vimos ni un solo deck de Blue Eyes. ¿Podemos darnos cuenta aquí? Ni uno solo llegó al top 128. Digo, igual puede ser que de los que hagan falta es un Blue Eyes, pero aún así va a ser muy, muy, muy poco. Entonces no siento que el deck deba ser tocado ahorita. Ya fue tocado la vez pasada, ya no es nada poderoso. Entonces, aun cuando hay muchísimas personas que lo están jugando, no creo que le vayan a tocar en esta siguiente banlist. Incluso si la banlist sale hasta julio. Creo que Blue Eyes se va a salvar por lo menos estos dos meses. Pero aún no siendo tan poderoso, si sigue viendo tanto como se vio en esta última Copa KC, aunque no sea tan poderoso, yo creo que sí lo van a tener que volver a tocar. Y el otro deck que no está aquí es el de Cyber Dragones. Déjame ver si está por lo menos en la lista de habilidades, porque sí quiero hablar de la habilidad. Y también, de una vez hablar de otra habilidad, veamos si Cyber Estilo. En mi opinión, creo que este deck debería ser tocado por medio de la habilidad. Ya sé que Cyber Estilo ha sido tocado muchísimas veces, pero todo ha sido para que al final sea únicamente usable con Cyber Dragones. Entonces creo que lo mejor sería cambiar esto a que solamente pueda ser activado si empiezas el deck con tantos Cyber Dragones. Ahorita el deck está usando con 4 Cyber Dragones nada más, por tanto creo que deberían de ampliarlo a 8 Cyber Dragones por lo menos. Pero conociendo a Konami, últimamente ha hecho golpes más duros, como para no errarle, para decir ya, necesitamos que sí o sí se juegue al estilo que queremos. Entonces creo que mínimo le pondrían 10 Cyber Dragones, monstruos Cyber Dragones, no cartas en sí, sino monstruos Cyber Dragones, para que sí, sí o sí tengamos un deck Cyber Dragón y no sean puramente rellenar con cartas Estables. Aquí les pongo un ejemplo de deck para que visualicen más lo que estoy diciendo, nada más tienen 4 Cyber Dragones, todo lo demás es o para pagar puntos de vida y poder activar la habilidad, hacer las fusiones o Estables. Entonces, poniéndolo un mínimo de 8, que es lo que mencionaba, tendrían que estar quitando un poco de Estables o un poco de cartas para pagar. Aquí yo creo que lo que deberíamos cortado sería la carta de trampa que está justamente al lado del desborde cibernético, ahí va uno. Y yo creo que, por ejemplo, los 3 libros de la luna podrían irse ahí y ya con eso todavía seguirían teniendo sus cartas para pagar, todavía seguirían teniendo sus cartas para hacer la fusión, pero ya sería más el deck en sí de Cyber Dragones y concentrarse en hacer los pagos para su habilidad. Sería más el deck Cyber Dragón en sí. Pero bueno, como habíamos mencionado, esto es habilidad, quiere decir que no creo que lo vayan a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque es muy probable que no toquen ninguna habilidad. Otra habilidad que también siento que deberían de tocar ya, que ya habíamos hablado desde la vez pasada, es Robo del Destino. Creo que ya muchos están de acuerdo con esto. Robo del Destino se puede usar cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en 2,000 más. Lo puede usar incluso si vuelves a recuperar tus puntos de vida, lo que hace que puedan usar el velo, recibir daño, más de 2,000, activar el efecto del velo, se invoca de manera especial, lo recuperas y ya no tiene ningún daño, no hay ningún problema, activas tu Robo del Destino y listo. Entonces, creo que deberían, por lo menos, ponerlo de que tienes que tener 2,000 o menos puntos de vida para poder activarlo, no nada más sufrir 2,000. Entonces, así, si activan a velo, ya no van a poder activar Robo del Destino. Tienen que sí o sí dejarse 2,000 o menos. Y bueno, ahora sí regresamos a lo que son los decks tops. Ahora sí nos vamos a el deck que seguramente van a estar tocando, que es el deck de las arpías. Aquí también les pongo un ejemplo del deck. Todos usan 3 canalizadoras y 3 perfumistas, eso es lo estándar. Y también 2 de las arpías, ya sea la 1, la cyber, junto con 2 egotistas elegantes para poder invocarlas. Y también una copia de la carta de Robo. Entonces, aquí antes yo había mencionado, para los que habían estado en mis directos, que lo más seguro es que egotista elegante vaya a ser lo más óptimo a tocar, ya que es una carta que es de farmeo, no hay ningún problema. Entonces, nada más limitando esta a 2, ya podrán quitar todas las cartas que tienen limitadas a 2. El problema es que no hay muchas de ellas. O sea, no afectaría demasiado esta limitación, esta única limitación. Entonces, desde un principio les mencioné que seguramente van a estar limitando otra carta. En ese momento también mencioné que lo más viable, digo, por el tiempo, era tocar a alguna de las damas arpías, tocar a la que le aumenta ataque para que así tengan que usar a la cyber o a las otras. Eso sería un golpe mucho más decente, pero ya hoy en día creo que debería ser un tocado mucho más fuerte que eso. Obviamente, como es el primer golpe, no las van a querer matar. En mi opinión, aparte del Egotista Elegante, deben tocar la carta mágica de robo. Déjame ver si la encuentro. Sería el descanso de la pluma arpía junto con el Egotista Elegante. Yo sé que para muchos va a ser demasiado tocar estas dos cartas a 2, pero con esto sí van a ver un poco afectado. De hecho, lo más viable que van a tener que hacer es poner la carta de magia continua la cual puede recuperar Egotista Elegante para poder tener esa otra copia que acaban de perder. Y aún así, siento que el deck se puede seguir moviendo como si nada. La jugabilidad seguirá estando intacta. Nada más perderán sus cartas estables de 2 y también consistencia de sacar de Egotista Elegante junto con el plumeo. Y ahora nos pasamos al número 2 de lo más usado y número 3 en los Top 100. El deck de los Resonadores. Este deck la verdad es que es muy nuevo. No siento que le vayan a pegar para nada fuerte. Y precisamente casi todo es de la nueva caja. Lo único que no es nuevo es el Resonador Rojo, pero es un SR de una anterior minicaja. Así que creo que lo más sensato sería pegarle únicamente al Rey Andarin Wild Wind. Limitarlo a 2 copias porque este también le da mucha consistencia al deck. El hecho de poderlo sacar, luego tenerlo en el cementerio y que active ese efecto para poder sacar otro Resonador y luego poder activar la habilidad otra vez es muy muy bueno. Entonces reducirlo nada más a 2 copias va a ser un golpe muy bueno. Además de que le estás quitando las cartas limitadas a 2 como lo son el Hora Tornado y otras cuantas estables. Entonces esto sería lo más sensato y que realmente le va a impactar. Claro, se podrá seguir jugando como si nada. Luego nos pasamos a el tercer lugar o segundo lugar en los Top 100. El deck de Dragones del Trueno. Este deck ya ha estado muchísimo tiempo en el meta. Entonces sí o sí tiene que ser tocado. Siento que ya tuvieron su tiempo y bueno, creo que lo más sensato sería Oscuro Dragón del Trueno. Esta carta de hecho ya estuvo limitada una vez. Si no mal recuerdo, creo que a 3 copias. Entonces en mi opinión creo que ahorita tienen que tocarlo a 2 copias. ¿Por qué? Porque esta carta se combina con varias cartas que están limitadas a 2 que le da mucha jugabilidad al deck. Como lo son el Raiden y su carta de magia que está por aquí. Raiden con su carta de magia que está limitada a 2. Ya con eso no podrán combinarlos. Tendrían que quitar todo ese engine. O también el sarcófago de oro sellado. Por lo tanto ya con eso no podrán combinarlo de esa manera y además que perderían una copia del Dragón del Trueno Oscuro. Con eso le pegarían muy bien y estarían obligados a jugarlos más a puramente Dragones del Trueno. Ya no mezclarlos con otras cosas. Y con eso serían 2 decks que siento que son seguros a tocar y creo que son los únicos que realmente ya merecen ser tocados. Que son Arpías y Dragones del Trueno. Resonadoras podrían dejarlo un rato ya que es un poco nuevo. Al igual que el último deck que vamos a ver que son los Onomates. Esto no tarda porque sean nuevos. Digo, ya tienen su tiempo. Pero el hecho de que ya los hayan tocado la vez pasada puede ser que esta vez se salven. Pero eso sí, van a tener que ser tocados en algún momento. Entonces aquí de nuevo volvemos a mostrar un ejemplo de deck. Para que vean cómo está construyendo actualmente la gente usa ya sea o dos hermanas o una hermana junto con Hola Tornado o Traicionero. Quiere decir, golpear a la hermana no afectó en mucho. Sí, algunos sí quitaron la carta de Hola Tornado. Pero aún así siguen jugando con varias cartas destructivas como Ciclones. El mismo Relámpago también puede destruir cartas en el campo. Entonces, el hecho de que tengan el robo extra del Dododoro Robo les da mucha probabilidad de sacar alguna de estas cartas destructivas por limpiar Back Row y luego aplicar su jugada. Aplicar los OTKs. Así que, ¿qué es lo más sensato? Quitarle los robos simplemente. Lo que había mencionado desde la primera vez. Tocándole esta carta a dos seguramente van a dejar de jugarlo. Por lo menos eso es lo que me habían dicho los jugadores Onomads. Desde antes dijeron yo quitaría el robo y dejaría mis Olas Tornados. Entonces, digamos que ahora tenemos esa carta limitada. Tendrían que quitar el robo como ya habían dicho. Y ahora sí, dependerían únicamente de robar exactamente las cartas para poder destruir. si no las roban no van a poder hacer sus OTKs. Dependen únicamente de eso. No tienen más robo y también otra cosa que hace el robo es dejar en el cementerio un monstruo que generalmente tiran al guante para poderlo revivir después y hacer más jugada a uno. Así que creo que esto es lo más sencillo de tocar lo que la gente menos se quejaría y que le pegaría muy bien. Ya no tenían tanta consistencia para poder limpiar campo. Prácticamente estarán obligados a cambiar esta carta por otras cartas para poder limpiar back row para que oye pues no nos robe nada por lo menos tengo un ciclón del cosmos o un tifón. Vale y con eso ya hemos tocado todos los decks que están en los tops todos los decks que siento que van a tocar. Como dije en primer lugar creo que van a tocar a Harpias luego Dragones del Trueno luego Resonadores y por último Onomats en todo caso. Pocos decks pero bueno creo que esta copa ya ha sido un poco más variada y ahora sí nos vamos a lo que es qué cartas creo que ya deberían de salir de la banlist siempre menciono varias de estas pero no sé por qué con Amitada no ha sacado ninguna hay varias que ya no merecen estar aquí siempre empiezo con Sibarangel Dakini ya es una carta que debería estar liberada obviamente no considero que su carta mágica debería ser liberada esta sí debe quedarse ya que se puede usar con otros decks que tengan monstruos de luz y que puedan tirar al cementerio entonces sí esta sí debe estar a 2 pero esta ya puede estar libre luego otro arquetipo que también ya debería estar libre es Daina creo que lo que más les preocupa es el combo de tener 2 Dainas y que no puedan atacarlos pero la verdad es que ya hoy en día hay muchas formas de destruirlos además solamente es para ataques lo pueden desterrar lo pueden destruir pueden hacer un montón de cosas así que no siento que sea la gran cosa como para dejarlo aquí todavía pero luego también tenemos esta cosa que no sé por qué está todavía limitada a 3 supongo que tenían miedo y dijeron no sabes qué vamos a dejarlo a 3 pero sí todas las demás cosas que están limitadas a 3 no siento que sean tan combinables con la embestida más que el ciclón del cosmos y creo que esta cosa que también se puede equiparar a monstruos guerreros pero como dije no siento que se usen ambas cartas así que esto puede salir de la lista limitada a 3 como si nada y luego tenemos a Mystic Samurais liberar a Mystic Samurais esto aún falta que le salga soporte entonces me imagino que van a esperar a eso ya que salga el soporte y que vean que no están haciendo nada ahora sí yo creo que los van a liberar pero espero que ya salga el soporte para ya poder decir realmente si saquenlo no saquenlo porque por el momento ahorita sí podría decir ah saquen a este wey o por lo menos limítenlo a uno para que vamos a usar dos dojos y una copia de este wey y por último otra cartita que ya había mencionado antes vigilancia del campeón una carta que fue de las primeras limitadas ya que era muy poderoso en el deck de Blue Ice pero que crees Blue Ice antes no tenía ninguna carta limitada a uno y aún así no la usaban eso quiere decir que no la van a usar no sé por qué sigue limitado a una copia esta cosa digo es muy buena puede negar invocación o activación de carta de Magia Trampa entonces muy 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 buena la carta pero depende de tener un monstruo Vanilla en el campo y aunque Blue Ice pueda sacar Vanillas como es lenta y como no siempre tienen al monstruo Vanilla sino que tienen la fusión o los monstruos de efectos pues deciden no correrla simplemente decidieron no correrla corrían mejor sin ella entonces sí aún cuando luego regrese Mago Oscuro aún cuando sigue estando en el meta Blue Ice siento que esta carta ya está muy lenta como para que se pueda seguir usando pero bueno siempre la dejo en la última de mis listas porque sé que no muchos van a estar de acuerdo con esta vale esas son todas las cartas que quería mencionar por el momento si ustedes creen que deberían tocar alguna de otras cartas o que deberían de liberar alguna de estas cartas también díganlo en los comentarios por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye bye y